Bueno, aquí estamos yendo rumbo a Moquehue y mientras lo hacemos, como siempre, te vamos a ir dando algunos datos. Moquehue es una pequeña localidad del departamento de Aluminé en la provincia de Neuquén, en la República Argentina. Se encuentra a 1090 metros sobre el nivel de mar, pero también es un hermoso lago de 21 kilómetros cuadrados. Este lago se encuentra rodeado de un importante bosque andino patagónico con abundante presencia de peguenes. Las actividades más populares son la pesca, el kayak, el windsurf y el esquí acuático. Aunque claro está también, como en todas zonas de montaña, se puede practicar senderismo, ciclismo y observación de aves. Entre las aves que se pueden observar surcando sus tranquilas aguas, se pueden mencionar los cisnes, patos, garzas y hasta los imponentes cóndores. Un aspecto a tener en cuenta si se visita la zona es que estamos en el área de frontera, dado que estamos muy cerca del paso de Calma que une a Argentina con la localidad de Chile. Por lo cual, para llegar a Moquehue, desde Villa Pegueña, habrá que pasar por los controles de Gendarmería Nacional. Podríamos preguntarnos también si en estas vicios aguas podríamos darnos un buen baño. Y la respuesta será que sí, aunque claro está, deberíamos soportar, como en toda el área patagónica, un poco de frío. El paisaje es sencillamente alucinante, con lubees bajas a la altura del lago y mezclándose con la imponente cordillera. Luego de este recorrido por Moquehue, nos vamos ahora a Villa Pegueña, pero antes te dejamos una serie de fotografías del lugar y a continuación nuestro recorrido por la localidad más importante y a continuación nuestro recorrido por la localidad más importante. ¡Gracias! 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 una playita ahí, la avenida Central, se vende acá, se nota que no le ha ido muy bien acá al bosque neuquino artesanal acá ahí lo venden capaz conseguimos una oferta, ahí está el número de teléfono si alguien le interesa, voy a hacer zoom bueno y esto es todo, esto es Villapehuay chiquitito, chiquitito el pueblo, lindo pero chiquitito bueno, acá llegamos al orillo del lago, muy lindo el lago, pero bueno han puesto unos cisnes ahí, impresentable, impresentable, allá un pirata un pirata, que hace un pirata acá? impresentable, es una cosa horrorosa, realmente horrorosa allá están donde alquilan a los cisnes nunca mejor dicho que poniendo estaba la ganza acá la verdad muy linda ahí está el lago, pero esto es un espanto horrible, realmente horrible no sé quién es el que tiene semejante gusto acá, el intendente quien que alquila semejante horror una defesio bueno, ahí hay unos pirata con salvavidas, pirata con salvavidas impresentable, realmente increíble cosa horrible y por allá van ahí un vía cruzi gente que está ahí, hoy con el vía cruzi acá al lado de los cines están, bueno, en fin y del lado de los piratas ahí vamos ahí vamos vamos